También, porque también entra Elegante en el tema, pero esta mujer, mira, está tan segura cuando lo agarra, mira, lo agarra de una manera, lo agarra para que no se le vaya, porque me parece que antes, antes del show hubo una charla, no sé, porque viste que lo agarra varias veces como para que no se le vaya. Vamos con Elegante, Elegante entró, bien, explotó el hipódromo porque era Elegante con Tini, guau, y en un momento yo lo empecé a ver perdido, perdidísimo, y ahí se baja y la deja sola en un momento que no era el momento. Se va, se va, pero se le ve la cabecita, para que se le ve la cabecita, mira, no se fue, no se fue, no se fue, no se fue, está ahí. Tini lo mira, dejate que tiene cipón a la espalda y lo mira, ella sigue como una diosa, pero lo mira como diciendo que mierda. ¿Qué haces ahí atrás? Que te vas, te quedás, por eso varias veces se lo agarra. Bajó antes de tiempo y un momento se perdió porque no sabía qué hacer en la parte del bar donde hay chale, en que corio. Mira, ella sigue ahí un rato más, ella sigue. Ella no para, ella no para, ella es segura, le gusta lo que ha hablado. En ese momento directamente ya se había ido del escenario. Pero el tema seguía y él se fue mucho antes del tema. Él no terminó el tema. Empezamos de otra manera, viste, el programa. Nunca terminó el tema, si lo comparás con otros invitados de Tini, por ejemplo, estuvieron antes los mías, impecable, terminaron la canción, se fueron. Yo el día que fui, estuvieron Mau y Ricky. ¿Y cómo lo viste? Impecable, Mau y Ricky. ¿Viste la onda de esos dos? No, divino. Los amo, los amo yo, que hice Masterchef, me ayudaron a cocinar, me traían las cosas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un novio, le dije yo. Nosotros tenemos novias, pero tenemos primos que están solos. ¿Quién es que...? En un ratito seguimos hablando de esto. Te voy a contar qué pasó. Yo sé que tenés mucha data y sé que vos tenés a la mamá de legal.